La verdad es que estamos trabajando muchísimo con el intendente Adrián Casadei, como con todos los intendentes de la provincia, buscando jerarquizar los lugares más importantes de cada pueblo, de cada ciudad. En el caso de las grutas, tenemos estas calles, más de 8.000 metros de pavimento, hecho con adoquinado, financiado por el gobierno provincial y realizado por todo el equipo de la municipalidad. También tenemos la buena noticia de que en el segundo llamado a licitación hubo una empresa oferente para repavimentar la avenida Río Negro, una avenida emblemática, fundamental, una de las primeras avenidas asfaltadas aquí en las grutas, que requiere una intervención, una modernización para dar mayor seguridad vial, para mejorar también el aspecto de todo este corazón de las grutas. También trabajamos hoy en el registro civil, inauguramos el nuevo edificio, un edificio puesto en valor, un edificio histórico en San Antonio y lograr que todo nuestro equipo de trabajo pueda atender a los sanantonienses en ese lugar jerarquizado, mejorado, puesto en valor. La verdad, una jornada muy interesante de trabajo que se suma a otras, porque tenemos pavimentadas los dos ingresos a las grutas, tenemos la ruta 2 que logró también, a partir de la gestión de Alberto Beretti-Megg, y nosotros finalizamos la obra, repavimentarse completa con financiamiento del plan Castelo. Es decir, vamos progresando, vamos planificando las intervenciones y creo que estos pueblos están cada día más lindos, mejor, aptos para recibir a los turistas.